A ver si nos... ¿Se escucha Malita? Buenos días, Malita. Hola, buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va, Malita? Bueno, la convocamos a Malita para que nos cuente acerca de este lanzamiento que se ha realizado con este programa de investigación para plataformas estratégicas, esto que se conoce como Pipe. ¿De qué se trata, Malita? Bueno, esto es un proyecto, es un programa de investigación que convocamos, lo vamos a financiar desde la Secretaría del Estado de Ciencias de Investigación e Innovación, vamos a pagar 2 millones para proyectos de hasta 24 meses, que solucionen problemas concretos, aportando, digamos, en la línea de 7 plataformas estratégicas de la provincia de San Juan. Y resulta que hemos tenido una gran respuesta de la comunidad científica, una importantísima respuesta de la comunidad científica, y queremos ponerle relieve esto, digamos, porque es una comunidad científica que está reenfocando, redireccionando la investigación hacia temáticas que son absolutamente necesarias para la provincia de San Juan. Me refiero al tema del agua, me refiero al tema de alimentos y semillas, al tema de salud, al tema minero y al conflicto metal-mecánico asociado, a la astronomía, a la economía 4.0 y a las energías renovables. Así que, bueno, estamos sumamente contentos, ¿eh? Bueno, son áreas, como usted lo marca, Marita, realmente muy importantes, de mucho interés, importantes, digo, para el desarrollo que se busca a futuro de la provincia de todas estas áreas. Así es, y fíjate qué interesante, se presentaron 86 proyectos. Sí. Involucran a 623 investigadores. Ah, qué bueno. Es una gran cantidad de investigadores sanjuaninos y sanjuaninas apostando a brindar soluciones a la provincia de San Juan. Vamos a iniciar hasta 30 proyectos, o sea, que es de los 86, para haber un proceso de selección y de evaluación, de evaluación, que es muy importante. Pero fíjense, también hay otra cosa muy importante. Sí. 52 empresas, organizaciones de la sociedad civil, que pueden ser cooperativas, virtuales, clubes y organismos de los estados y los municipios, han avalado y son adoptantes de estos proyectos. Quiere decir que van a participar en la institución de estos proyectos. Se está renovando, se está moviendo una gran pulsión de compromiso, de apuesta al desarrollo de la provincia de San Juan, no solamente del ámbito científico, sino también de las organizaciones sociales. Estos proyectos, Marita, son con participación exclusiva de gente de San Juan o hay de otros lugares? Es participación exclusiva de gente de San Juan. Nosotros hemos aceptado solamente, en carácter de honores, algunos investigadores para sumar que no van a ser beneficiarios en ningún sentido de fondos estatales, de fondos públicos de la provincia. Así que los fondos van a ser invitados en los estudiadores san Juaninos a adoptar estos san Juaninos y así es como creemos que debe estar. Esto tiene una gran importancia, Marita, porque se pone en valor todo lo que se genera, por ejemplo, desde las carreras de la universidad y nuestros investigadores, nuestros profesionales, ¿no? Sí, y es algo muy interesante, fíjate, desde las políticas públicas vos podés tener dos opciones, o políticas públicas horizontales, o sea, vos dejás que el investigador siga por su camino, su disciplina, o políticas públicas orientadas. Lo que estamos haciendo desde el gobierno es apostar por la política público orientada en estas plataformas estratégicas, porque San Juan necesita interesamente esto. Entonces, cada ciudadano de San Juan puede estar tranquilo, tranquila, que los fondos del gobierno están yendo a resolver problemas concretos de la vida de nuestra sociedad. No estamos financiando agendas que no van a tener un impacto positivo en los desarrollos tecnológicos, en el conocimiento que necesitamos compartir con toda la sociedad. Yo recuerdo, Marita, cuando iniciaba su gestión, que no hace mucho, ¿no? Y me decía de que había una gran expectativa por el presupuesto, porque había que aprovechar todo lo que iba a venir de Naciones en cuanto a todo este tipo de emprendimiento, ¿no? ¿Y esto es fruto de eso, precisamente? Nosotros estamos en esta convocatoria, de la que estamos hablando, utilizando formas provinciales. Pero se adelanto que el día 23 de mayo vamos a estar juntos con todas las autoridades nacionales y locales, los organismos de ciencia y tecnología, y nuestro gobernador inaugurando el Centro de Vecilación, Desarrollo e Innovación para la gestión integral del agua en el árido, en la sede del límite aposito. Y ahí sí estamos traccionando 2.800.000 dólares que van a servir para tomar tres laboratorios de referencia y apuntalar también investigaciones vinculadas al tema del agro, lo que es un tema cruciante para nosotros. Así que estamos muy contentos también de que hay parte de los fondos nacionales que se aplican también a nuestras plataformas. Nosotros no estamos traccionando para cualquier cosa, estamos enfocando todo lo que surja en términos financieros para resolver problemas concretos y desarrollar la provincia. Bueno, estaba observando acá algunos... Sí, sí, completo, completo. No, que es el ordenamiento y la instrucción que nos da esa tiniebla. Tenemos que enfocarnos, enfocarnos en nuestras necesidades, tener una mirada soberana, nuevo provincial, una ciencia que apueste también en la tecnología a hacer de todo acá en San Juan. Tenemos todas las condiciones. Tenemos mucha capacidad, mucha capacidad intelectual, muchas destrezas públicas que vienen a lo largo del tiempo y creo que eso es muy importante y vamos a apostar todo lo que podamos a generar trabajo en San Juan. Sí, estaba observando algunos de los puntos, ¿no? Y es un poco lo que hablábamos cuando iniciaba su gestión, ¿no? Porque hablar del polo metalmecánico, de la economía 4.0, es algo de lo que se había planteado, planificado desde que asumió, ¿no? Sí. Nosotros arrancamos con un plan, arrancamos con una ley. La ley ya contempla la creación de una agencia, contempla la creación de un consejo positivo. Esa ley fue aprobada, enviada al federal legislativo por el gobernador Sartagnac, fue aprobada por unanimidad por el federal legislativo, una ley de ciencia, tecnología e innovación. Somos una de las provincias. Lo que había salido en el artículo nacional, en una revista de la edición nacional muy importante en el ámbito científico, que decía que San Juan era la provincia quien más había avanzado en términos legales para regular las actividades científicas tecnológicas. Pero además tenemos el plan, ¿no? Ustedes saben que nuestro gobernador no improvisa, va para adelante con una hoja de ruta. Y en ciencia y técnica tenemos ese plan. Ha sido ampliamente difundido. Salimos con los funcionarios del equipo a contar desde que se trata de sumar municipios, como municipios, o las organizaciones de ciencia y tecnología de la provincia. Entonces todos están enterados de una legitimidad muy grande de ese plan y sobre él estamos avanzando. Bueno, ¿y qué nos puede anticipar de lo que se viene? En materia de ciencia y tecnología, que va a ser grosso, digamos, de acá en adelante. Bueno, lo del centro del agua es muy grosso. Es muy fuerte, es nacional, es un impacto internacional con el tiempo, es muy importante la compensación de todos los esfuerzos, el conocimiento, el intelecto, las instituciones para trabajar el tema del agua. Es una problemática mundial. Fíjense hoy nuestro gobernador está en Israel. Hace una comunicación con él así rápida antes de que se subiera el avión. Y, bueno, mucha expectativa por entender cómo otros países con menos agua y más superficie de cultivo en lograr optimizar el agua del tiempo. Pero, bien, en otras cosas muy importantes, estamos trabajando junto al complejo metal-mecánico, la minería, vinculado a la minería, un CENFEC, que es un centro de servicios científicos y tecnológicos para que nuestros proveedores nineros que van a crecer, después de que José María va a arrancar, y eso va a requerir una organización científico-tecnológica que ayude, que mejore la calidad de los proveedores, que se atifique gasoladuras, que se atifique cualquier cuestión que suceda dentro de los procesos metal-mecánicos, que estamos inaugurando prontamente, estamos teniendo conversaciones con la Nación, y nos van a financiar con muchísima cantidad de dinero, no lo voy a adelantar, un proyecto que estamos elaborando con un industrial, con minería, que va a ser justamente sobre los procesos tecnológicos, y también avanzamos, y vamos a trabajar con el industrial 4.0. Fíjate vos, siempre sobre las plataformas, y más adelante, cuando volvemos a superar algunos escollos, se tiene que ver con la pandemia, y con alguna acción de implicar a la inflación, para transportar las piezas, tendremos el plan de telescopio, y hoy día aparece la misma episodio, otra plataforma de estrategia que tenemos. Entonces, somos grandes, las grandes opciones, que vamos a ir en parámetro, y ahora tenemos en la boca de la vida. Pero en el mientras tanto, seguimos con los chicos, con los jóvenes, con los clubes de experiencia, con la educación, con los posgrados, y nosotros no vamos a parar con los congresos, vamos a financiar con los congresos que se van a hacer en la provincia de San Juan, con el Congreso de Ingeniería, con el Instituto de Eglésica, con los congresos internacionales, con los congresos de la provincia de noviembre, congresos de canal internacionales, que van a ocurrir en septiembre, con salud, con la Generalitat de los Ministerios, con la que se está arreglando, con Roberto Correa, bueno, un congreso internacional, o sea, estamos realmente con una hoja de ruta, no vamos a calificar si no se ponen en líos, o sea, ahí no lo tiene. Bueno, Marita, realmente, qué importante, cuántos temas para hablar, lo vamos a comprometer, para que venga, nos visite un día acá, en el piso del canal, si charlamos largo y tendido, sobre todos estos temas, que me parece que son fundamentales, para la provincia, y obviamente de gran importancia. Bueno, muchísimas gracias, y a disposición siempre, para comunicar lo que hace este gobierno, que es mucho, y está dedicado de manera amorosa, a cuidar el pueblo. Bueno, muchas gracias, Marita. Gracias a ustedes. Gracias por el ratito, entonces, Marita Benavente, Secretaria de Ciencia y Técnica, con un pantallazo, de esto que, lo que se está trabajando, precisamente en ese organismo, en la provincia.